Gol, Osvaldito de primera porque lo perseguía Arisala, sintió de inmediato la marcación Regalan la pelota para Ponchito González, Zambuesa marcando, le pegó muy mal Nava La regresan, la van a tener que sacar de esa zona como pueden La baja González pedía un falta de Guerrero, no hubo nada Correcto el referi Peñalosa, mientras tanto toca Osvaldito Zambuesa en el área quedó Benedetto, se va incorporando también a esa zona El propio Oribe Peralta la van buscando el primer... ¡Bolón! ¡Gol! ¡DEL AMÉRICA! Apareció el centro, el primer palo, se queja el uruguayo González que no le habla Le entra el primer palo, alcanza a rasparla y termina liquidando al guardameta Fraga En un centro, pobre Tony, en un centro como cualquier otro en la noche del Jalisco Ahí aparece González y tremendo, tremendo garrafal, polémico y tristísimo error El que termina decretando el 1-0 a favor de la América Es una circunstancia, es un infortunio, lo que hay que aplaudir es lo que... Que se llama lo de Zambuesa, ya lo venía insinuando algunos minutos atrás El tipo se llevó a cuatro futbolistas, si bien es cierto, ninguno lo aprieta Con un solo movimiento sacó de la escena a cuatro jugadores del Atlas Adentro, es por eso que González tiene que llegar a jugar casi como un central Me parece, Jorge lo dirá... Que si sale Bergesio, nadie ocupa su zona adentro Arisala, está costado trabajo el partido de Arisala en este instante Toca hacia atrás Guerrero, controla América en zona baja La mueven con Samudio, Samudio la pone para Arroyo Si Arroyo la prolonga, aquí la tiene Benetto Benetto rebasa todo su nivel, pero acá tiene el segundo Y Benetto, 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 Benetto ¡Gol! 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 ¡Gol América! ¡Apareció Oribe Peralta! En la jugada que le escapa a Baloy Que no sabe por dónde le queda al panameño Aparece Benedetto Termina picoteando y sacude Para que aquí, en dos tiempos Oribe en recepción con pierna derecha De munición por encima de Fraga Con la zurda, ahí está Mi Oribe Pero aparte se espera el momento justo Ya le ganó la posición a Nava Está perfectamente por delante de él Y es más, hasta baja la velocidad Para darle tiempo a Benedetto Que saque la pelota, que filtre el balón Entonces sí arranca Y luego ya la definición es extraordinaria El seductor está carísimo Que Fraga va muy rápido al piso Y eso le ayuda un poco Y le permite también a Oribe Peralta picotearla Pero es una definición fantástica Otra vez tiene que ver un poco con la fortuna Porque hay un rebote Pero arranca Benedetto, lo que seamos de Benedetto Se espera el momento justo Baja la velocidad a Oribe Peralta Arranca y luego la picotea Gol magnífico en la definición Viene Zambuesa aquí en el tercero Si se la da Si se la da está el tercero Llega Zambuesa Gol En dos minutos en América Dinamita y prácticamente liquida el partido del estadio Jalisco Apareció Zambuesa Se la pudo dar a Oribe Peralta La terminó definiendo él En esta pelota que Benedetto habilita Zambuesa ya observó a Oribe Pero prefiere cruzar a Fraga Y liquida El partido le quedan 30 minutos Pero parece que serán Decorativo Le decíamos que el Atlas había asumido La responsabilidad del protagonismo Pero que el América en un par de latigazos Te podía liquidar Es un saque de banda O sea La jugada se detona en un saque de banda En donde otra vez Benedetto le da la pelota Y Zambuesa Camina Conduce Conduce Es más Levanta la vista Se da cuenta Que está Oribe Del otro lado Se acerca lo más posible a Fraga Y luego la tira como Villarista Pegado al segundo post Y coincide contigo Zambuesa Toca y busca la pared No la entregan Por ahí una buena marcación de Nava Contra Ventura Ahora Goulds Largo pelotazo Bien Oribe Peralta No hay fuera de lugar La quiere Benedetto Está el cuarto La quiere Benedetto Está el cuarto El pase Va para Arroyo Diagonal retrasada Para Benedetto Benedetto aguanta Se pierde un poco el peligro No así la intensidad Las venían manejando Para Zambuesa Zambuesa contra Kahneman Todo mundo va a la dividida Zambuesa se queja Dejan correr Y expulsan la bola Todo mundo está caliente Porque dicen que Kahneman Le entró con un Fuerza de peligro ¡Uh! Y luego Kahneman Nos acude Y también se equivoca Vergesa Y empieza una roca Importante La gancha Arroyo le pegó a Kahneman Y Vergeso le pegó a Arroyo Zambuesa está liquidado Por la pelota Dividida contra Kahneman Que Peñalosa No se dan cuenta Nunca Todo mundo se va Encima de Kahneman Arroyo parece que Descuenta Al argentino Y de pronto ya se arma Una novela Y una rayerta Terrible Alvarito Sí Mientras Zambuesa Sigue siendo atendido La gente de la América Está desesperada Parece que sí está lastimado Y justamente Arroyo Golpea a Kahneman Y esto desata la bronca El árbitro Como lo decía Luis Está de espaldas Pero los auxiliares Están de frente Incluido el cuarto árbitro Sí Esta es la jugada Que apesta Y necesita Antitranspirante No escondas el olor Elimínalo Es una tarjeta roja Para Kahneman No hay ni duda alguna Me parece que Alcanza a zafarse Zambuesa Si lo llega a agarrar Plantado Lo pudo haber partido En cualquier cantidad De situaciones Sí Ambrisa está absolutamente desesperado Dándole órdenes Al del carrito Que entre Y no le permiten El ingreso Hasta que el árbitro Lo señale Aquí está lo de Arroyo Arroyo ya había descontado A Kahneman Valoy va también Y le pega La agarra a la cara Y la agarra a la cabeza Arroyo En ese caso Arroyo tendrá que irse Kahneman se tuvo que haber ido Y Valoy también Por el Invergencio Entonces Insisto Yo no sé si Peñalosa Pudo haber visto Toda esta Esta circunstancia En esta ocasión De ser Hernández O Espinosa Los asistentes Que lo tenemos un poquito más claro A la distancia Y Flores El cuarto árbitro Arroyo se tiene que ir Valoy se tiene que ir también Y luego Vergencio Ahí va otra vez Vergencio Dos veces fue Vergencio Es decir Atlas tendría que estar con 8 Y en América con 10 Sí, sí Y al final no va a pasar nada Y está listo para ingresar William Da Silva Por el América Sí, en un partido En donde Decíamos 3 por 0 El partido estaba De alguna forma Resuelto No le pasaba nada El América Lo había realmente Finiquitado Con 3 o 4 arrancones Increíbles como tal Y de pronto En una acción En donde Kahneman Se tira con los dos Tachones por delante Zambuesa lo ve venir Y salta en el momento adecuado Calienta a William Se fue a rollo Este Álvaro y Toro Sí señor Ya está abandonando El terreno del juego Mostraron la tarjeta roja Lo hablábamos en el primer tiempo El tema emocional Y el tema de la disciplina Es algo que tiene que trabajar El ecuatoriano Mientras que William Da Silva Que desde antes De que sucediera esto Ya estaba para ingresar